En esta noche serena, de dulce melancolía, te vengo a robar tu sueño, despierta ya, despierta ya, vida mía. La luna se echa en el cielo, la noche la está velando, y yo al pie de tu ventana, paso la vida cantando. ¡Ay, qué dolor! Ya no puedo llevarlo en el alma, ¡ay, qué dolor! Si me roban la dicha y la palma. La luna brilla en el cielo, como medalla de plata, y yo al pie de tu ventana, te brindo mi serenata. Ya viene alboreando el día, ya cantan los ruiseñores, despierta ya, vida mía, la dueña de mis amores. ¡Ay, qué dolor! Ya no puedo llevarlo en el alma, ¡ay, qué dolor! Si me roban la dicha y la calma.